y qué tal aquí galleto manejando rumbo a monterrey ya sé quiero aprovechar de que va a haber temperaturas bajas y quiero crucifixiar para no sentir tanto calor lo sé lo sé pero esto tiene un motivo es de que mi hermano nardo y mi bardo cumplen años entonces hay que pasar un buen rato por allá en lugar de que se queden solos en casa pues vamos y pasajamos un rato por allá en fin aburrido aquí en la carretera pues decidí de qué tema podemos hablar y pues este qué les puedo decir han sido y hemos empezado un año algo difícil pensado luego trabajar así con esto de la enfermedad siempre hay que tener este estar atentos a lo que digan las autoridades vacunarse y evitar espacios cerrados pero en fin tampoco significa que debamos ser unos aburridos este jurado solamente y pasando al tema que se me ocurre primero es de qué los nfts siguen subiendo de precio y la gente dice oh un nft un nft lo que no saben es de que no existían los certificados digitales desde hace mucho tiempo un certificado digital aparece incluso en las páginas web que certifican que es la página web original cuando entras a internet y vendes https se abre junto con la página y el certificado y este certificado también está encriptado también tiene los datos públicos de quien le pertenece quien lo emite y pues la gente se sorprende porque ah es criptografía es criptografía perros no entienden porque solamente ven hueso pero no es nada nuevo la criptografía no es nada nueva ni va a ser vieja a corto plazo y todo esto se debe porque la gente no digamos desconocía de que existía eso es de que es un contrato digital entre dos personas uff uff eso es un contrato se te va la luz y ya no tienes contrato se te va este el servidor desaparece el servidor y ya se pierde porque no se ponen a ver bajo que blockchain esta SNFT que respalda ese blockchain lo único que respalda tu NFT es tu blockchain solamente no es lo mismo como que este como el bitcoin donde sabes que hay cientos y miles de mineros que respaldan esa red en el NFT tu te metes en una página y que lo respalda no sabes que lo respalda ni en donde hay no está tan extenso es que son etéreo yo me acuerdo que el éter era un término de la física antigua física clásica proveniente de lo que la gente pensaba que es el calor si no me equivoco el éter y es algo falso resultó ser falso y es lo que yo creo que van a aparecer con con los NFTs van a saber que son falsos no existen eso no son lucecitas prendiendo en un servidor apasionados en un disco duro si bien les va pero en el disco duro de quien cuando tu pagas por un certificado digital de los legales esta bajo el respaldo de una empresa que invierte millones millones de dinero real no digital que sabes que hace lo imposible por mantener el respaldo de los mismos pues no tenia que llevar por eso si quieres hacer ventas y estamar gente algo no es ilegal todavía o al menos en la mayoría de los países si es legal puedes hacerlo punto y este a eso se refiere todo si doy un certificado un certificado digital criptografiado de que compras un modelo 3D de un pepino y ya es todo 95 dólares y tu lo vas a poder revender por el arte a 10 mil dólares de enfrente hay una patrulla o viene una patrulla creo que ahí viene ah si regresando a eso es que con los NF vas a ganar mucho dinero porque es el es el el arte que no se que si el arte se puede vender muy caro pero pasan mínimo mínimo pasa este como se dice décadas mínimo para que suba de valor el precio de algo y como tal este el arte sube de precio por dos cosas por cual viejo es y quien lo tiene y quien lo ha vendido y en donde un cuadro de tal famoso pintor que murió hace 100 años ahorita primero se vendió en 100 luego en 1000 luego en 10 mil porque también depende de quien lo tuvo antes para que sea real y agregarle valor con cada reventa se agrega valor entonces es algo que no tiene el NFT y lo han comprado o han visto como venden un carro usado atrás de las hojas está que yo le haciendo los derechos de este carro a otra persona y es lo mismo con el NFT andarlo revendiendo es lo mismo y al final en el caso como en el carro se ve feo que una factura esté llena de firmas y nombres de tantas personas solo para subir el valor pero está sobrevalorado y las cosas sobrevaloradas pues tienen a bajar de precio en una estallida de una monta y pues bueno es lo que quería platicarles ahorita si se me ocurre un tema después se los comentaré ¿va? no 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 no